Salga bien, le voy a pedir un calificativo para Cristiano, una palabra, una palabra que defina a Cristiano, a cada uno. Juanjito, rompe el hielo. Implacable. Rompe el hielo. Implacable. Fenomenal. Me encantó, me encantó. No, no, para, no te dije, Gallito, vos. De uno, de uno. Perdón. De uno, de uno. Vamos de uno. Perdón. Y no, no, bueno. Fenomenal queda inactivo, no sirve. Fenomenal no sirve. Chao, diga. Turco. Ya se ríe. Sí, además, evitemos los lugares comunes. Implacable me gustó porque tiene que ver con... Un marciano. Pero evitemos los turcos. Un marciano. Marciano, me gustó. Es buenísimo, Marciano. Me gusta Marciano. No, fenomenal. No la sabe nadie. No, no, para, para. Candalito, dame una frase, Candalito, una definición de Cristiano. Devorador. Da un calificativo, profe. Siempre lo dije, para mí Robocop. Es Robocop. Es, 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 es un tipo hecho. Es Robocop. Es un tipo hecho. Un tipo hecho. Que llega cuando están todos robando. Robocop. Cuando todo, y entra Robocop y los mata a todos. No es humano. No es. No es humano. No es humano. Porque es un policía hecho, Robocop. Y este es un jugador hecho. ¿Qué policía hecho? No nació jugador de fútbol. Se hizo, se hizo físicamente. Se cuidó, se hizo. Es Robocop. Es implacable. El café que está tomando, profe. Eh, café bueno. Tiene un quilombo. Robocop. Para, eh, Carlitos. Carlitos, da una frase, Carlitos. Para mí es el pi amo. Para mí es el amo. Pónganle ustedes el calificativo antes. El amo del gol. Pero, pero, ¿es pi o es amo? No entiendo. Es un calificativo. Es un calificativo. Es pi o amo. Yo no digo que no sería el programa, Gallo. ¿Qué pi o amo? Yo no digo que no sería el programa. Es el amo. Es el amo. Porque nos ven los niños. El amo. Es el amo. ¿El amo? ¿Para qué pone el pi? El amo. Porque la gente sabe, Gallito. Porque la gente sabe. Gallito. Sí. Te dejé al final porque sé que la vas a romper toda. Damos un calificativo de este monstruo. De este genio. Pero ya lo dije, fenomenal. De este crack. Al lado de Robocop es un fenomenal. ¡No se lo dijo! ¿Tú qué te crees que un presentador de Robocop quedó anulado? ¡Galísimo, galísimo! De mi universo. Quedó anulada, fenomenal. Mirá, yo te digo que al lado de Robocop, fenomenal, es fenomenal. ¿Un concurso de belleza? ¿Un concurso de... Gallo. ¡Gallo, dame otra! ¿Qué crees que es esto? ¿Fenomenal total? Pero fenomenal quedó anulada. Claro, dame otro. Un programa de concursos. ¡Dame otro calificativo! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Ya lo dijo Pablo, monstruo! ¡Ah, no te fuerces tanto, gallito! ¿Cómo? 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 Si hablaran todos... ¡Monstruo, ya diría monstruo! Ni lo escuché. Pero Pablo acaba de decir monstruo, genio acaba de decir... ¡Ostro tiene que decir! Candal no dijo el suyo. Candal no dijo... ¡Viejo fenomenal! ¡Viejo Robocop! Dije devorador, el rey de la selva. ¡El otro dice que se la devora! ¡Devorador, devoras todo! ¡Que se la devora! ¡Devoras todo! ¡Se lo comes todo! ¡Qué es lo que se devora! ¡Qué es lo que se devora! Ahora te voy a mostrar lo que se devora. ¿Sabés por qué, Pablo? Yo digo que es implacable porque vos lo ves frente al arco y sabés que no falla. No lo detiene nada. El gol le sale naturalmente a Cristiano Ronaldo. No tenés ningún tipo de incertidumbre... ¡Es insaciable! ¡Es insaciable! Juega con naturaleza, lo que decía el turco, es su torneo, juega como en el partido de la casa. No hay otro futbolista que lo haga. ¿No te gusta insaciable?